Por una madre en una hija y una hija en una madre. Porque la justicia retoñadora y silvestre surca venas labradas y semilleras. Porque la ilusión del buen vivir detona rebeldía como imbatible herencia en arrullo, añejo y losanía de crianza. Porque el torrente indetenible de la historia asentó territorio en sus miradas cobijantes y extensas. Brindo por dos hondureñas en la hondanada y andanada del dolor y la quimera. Porque el blindaje de sus ejemplos auguran simientes, alegrías y victorias. Porque se juegan la vida por la vida, desde la porfía íntegra e integradora, el prodigio de la abnegación reveladora y la valentía lúcida, clareante y cereal. Brindo porque sus paradigmas con vocación de amaneceres, arados y campestres, desarman al odio impune y lacerante. Al odio adicto y ensangrentado, que hiere, putrefacta y carcone. Porque defienden a los indefensos e indefendidos, cuando pocos se atreven al abrazo y el amparo. Porque su indigenismo, acorrazado y aguerrido, libera el pueblo de los anhelos más tiernos e íntimos, desde la plenitud de la confianza, la equidad congénita y el credo imbatible de lo digno y dignificante. Brindo, brindamos, hermanos y hermanas, latinoamericanos de fusión y ensamble, con las dos vertas y vetas de cariño, abundancia y ofrenda. Las urgentes e inminentes, las mariposas eternas de alto vuelo, las cuardianas de la femenidad en río, crecida y cauce. Las talladoras del mañada, mecedor y merecido. Las alboradas potables y habitables. Las arborias de las promesas puntuales y apremiantes. Las naturópatas del alma y la vida. Las hadas madrinas de las resistencias precisas. Las ambientalistas de la devoción y el corazón. Amable, asertivo, conmovido y acertante. ¡Que vivan, vivan y vivan! Berta Cáceres y Berta Zúñicas. Una madre en un continente y un continente en una madre. ¡Que vivan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!